Dice que soñaba con vestirse de época y el sueño por fin se ha hecho realidad. Fernando Tejero disfruta con cada personaje y la inspiración le llega a través de un perfume o del vestuario elegido para la ocasión. El vestuario es prácticamente todo. A mí el disfraz, como yo digo, me da un gran porcentaje del personaje. En todos los personajes que he hecho, por ejemplo, yo le busco un perfume y colocarte el perfume ya te lleva a otro sitio. De repente conectas con algo del personaje. Me gusta mucho cantar y aparte creo que tengo buenos oídos. No amenazo con grabar nunca ningún disco. He estado toda la vida diciendo que feo soy, pues ahora digo que bien estoy. Pasé una mala racha a nivel personal. Tenía la autoestima por los suelos y dije, pues, o sea, me recomendaron hacer deporte. Yo hace poco le preguntaba a un médico y me decía que el órgano que sale más beneficiado del deporte es el cerebro. A ver, no soy Brad Pitt, pero tengo buena piel. Yo luego intento cuidarme, bebo mucha agua, me pongo de vez en cuando mis cremas. Bueno, pues sí, soy un tío que me importa cuidarme y que me gusta gustar. De Armani, por supuesto, también. Me he vestido mucho últimamente de Armani y me parece que hace una moda impecable. Pero españoles me quedo con David Elfín. Luego es cierto que yo me pongo un traje, me miro al espejo y digo, es que no se está más elegante con nada como con un traje. Creo que tengo una carrera brillante, tengo una carrera bonita, tengo una carrera que, bueno, que mucha gente quisiera tener y con la que yo disfruto mucho y eso es lo importante.